Soy campesino Y no puedo negarlo Donde quiera que vaya Decir que soy de allá Porque es que el campo Cuando me ha sido mi escuela Me ha dado mil medallas Me ha hecho licenciado Y en mi universidad Él es mi profe Y yo seré su alumno Donde quiera que vaya No lo hago quedar mal Porque él me guía Me da las estaciones Y los cambios de clima Para poder sembrar Ser campesino Es uno que Dios me dio Que agricultor Tengo por profesión No me avergüenzo Ante la sociedad Ser campesino Es mi mayor bendición Edelio Vergel Así que se toca requinto Mi directores Son asado Ni lima Un pico Una penilla Un rejo Pa' enlazar Mis compañeros El resto De familia Mi circo Y mi costilla Que con amor Y esmero He podido levantar Son los cuadernos El surco Y la angarilla Con un ayunt de bueyes Que tengo para arar Tengo diploma En los montes De allá arriba Y en una peña Un día Allí me fui a graduar Ser campesino Es un don Que Dios me dio Que agricultor Tengo por profesión No me avergüenzo Ante la sociedad Ser campesino Es mi mayor bendición Y la esperanza La forja Con sus manos Y sin ser muy letrado Empieza a progresar Cuanto a la gente Incluso el presidente El cura Y el alcalde Para que se alimenten Del campo Hay que esperar Es que me atrevo A gritar Ante el mundo Con bosques Y un retumbo Lo que es este cantar El campesino Es un iluminado Que Dios Al mundo Enviado Por símbolo De paz Ser campesino Es un don Que Dios Me dio Que agricultor Tengo por profesión No me avergüenzo Ante la sociedad Ser campesino Es mi mayor bendición